Punto número 25. Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración por el cual se establece interés del Poder Legislativo, la publicación del libro, la teta que tenía algo para decir. Expediente D, 474 barra 19, proyecto 12.885. Esta consideración constituir la Cámara en comisión. Aprobado. Diputada Rambó tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, este libro, cuya autora es Carolina Paula Magna Lardo, se refiere a un proceso que vivió ella personalmente. Caro es periodista, periodista deportiva, especializada también en comunicación política, de una familia de muchos años aquí, radicada en Neuquén. fanática del fútbol, del fútbol femenino, ha sido cronista y ha estado cubriendo tres mundiales de fútbol femenino, siendo la única periodista argentina en la Copa del Mundo de Alemania 2011 y Canadá 2013, la única periodista de la Patagonia en el Mundial de Francia 2019. Eso como paradigma y como ejemplo también a seguir, y que habla de su vitalidad y de las ganas de seguir adelante. Cuando a Caro le diagnosticaron cáncer de mamá, esto ocurrió allá por el 2017, y ella sintió allí la necesidad de escribir su historia, su historia de recuperación, de transformarla en un libro. Ese proceso de curación que le llevó aproximadamente dos años, se volcó cada día en este libro, en este libro que por título lleva la teta que tenía algo para decir, con el objetivo más que nada de ayudar a prevenir esta enfermedad y de contar sus vivencias, y de transmitir que no están solas quienes padecen esta enfermedad, que si bien el camino no es fácil, tampoco es imposible, y que siempre la recompensa es la vida. El libro de Carolina ya fue presentado a sala llena en el Espacio Cultural Júbilo de aquí de Neuquén, en la Feria Internacional del Libro de Neuquén, en el Pechacucha de Bariloche, hoy se estaba presentando en la Feria del Libro de San Martín de los Andes, y el domingo en la Feria del Libro de Cipolletti, y con fecha de finir en la Feria del Libro también de Centenario. Nosotros agradecemos a la Cámara que nos haya permitido tratarlo hoy sobre tablas a este proyecto, porque nos parecía importante su difusión y su reconocimiento en el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Una enfermedad que no solo sufren las mujeres, por cierto, sino también los hombres, y que claramente es una de las principales causas de muerte de las mujeres en el mundo entero. Sin más, les agradezco a todos el acompañamiento en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Se levanta el Estado de la Cámara en comisión. Por secretaría, se hará lectura al texto del proyecto. La legislatura de la provincia del Neuquén declara, artículo primero, de interés del Poder Legislativo, la publicación del libro La Teta que tenía algo para decir, de la autora Carolina Magnar Lardo. Artículo segundo, comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial a la Municipalidad de Neuquén y a la autora. Está a consideración el tratamiento en general, aprobado por secretaría, y se irán nominando los artículos. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Queda sancionada la declaración número 2777. Siguiente punto.